Música Bueno, agradezco al doctor Guido Gómez Mazara, abogado, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Guido, bueno, ustedes le conocen, yo creo que Guido no necesita presentación. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, con la gracia de Dios, un placer estar aquí contigo. Guido, me comuniqué contigo después que leía una información que había salido en un portal digital. Al parecer estabas en una presentación en alguna provincia, ¿cierto? Y ahí te referiste específicamente a Uchi Lora y bueno, con él también a ciertas prácticas que se dan dentro de las redes sociales. Por eso me animé a invitarte, si pudieras contarnos un poco ese mismo contexto en el que estaba y a qué te referías. Gracias por la oportunidad. Lo cierto es que yo hice una presentación en Santo Domingo Este y ahí expuse sobre el tema de la ley de libre expresión del pensamiento y los delitos electrónicos, que son los dos marcos existentes en el país. E hice la denuncia, entre otras cosas, de cómo las redes sociales se han constituido instrumentos de descrédito. Y que se hace imprescindible no conculcar libertades bajo ningún concepto, sino establecer, más allá de algún tipo de regulación, las fuentes que incentivan esa práctica. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí hay un mexicano de origen que entra y sale al país con mucha frecuencia, contratado por un partido político. Es un partido político que duró muchos años en el gobierno, está en la oposición y que es un experto en técnicas que sobre todo las cosas se utilizan en las redes sociales, pero fundamentalmente tienen la intención de dañar reputacionalmente al objetivo que ellos definen. Lo hicieron en la pasada campaña electoral y ahora lo están reactivando con mucha intensidad. Y parece que uno de los targets que han escogido en términos de dinamitar su credibilidad, anoto yo, no creo que lo logren, es el reputado periodista Uchi Lora. Eso comenzó con una fotografía que de manera coloquial le tomaron a Uchi en un lugar público con la ex senadora por la capital, ex vicepresidente de la república y un consultor de origen colombiano. Se le tiró una foto y por ahí arrancó todo el proceso. Déjeme decirle que eso está financiado porque el financiamiento va de esa parte de una estrategia política, es de origen mexicano, viene con frecuencia al país. La semana pasada estuvo aquí en la república dominicana y aunque su objetivo fundamental es incentivar el tema de la intranquilidad, inestabilidad, colocar en el centro de las redes sociales los temas como huelgas que le hacen muchas provincias, municipios al gobierno, han definido como objetivo inicial al señor Uchi Lora. Porque sienten que Uchi Lora por el nivel reputacional las cosas que dice pueden tener mucho crédito. Así lo considero yo. Y en función de eso hay una campaña en esa dirección. Hay una joven que sirve como coordinadora de una red de bots que con mucha efectividad y eficiencia, entre comillas, los dos conceptos, lo diseminan entre todos los medios. Yo solo quiero pedirle a cualquier persona que vea los ataques que se están haciendo los bots creados. Las cuentas falsas. Son cuentas falsas, efectivamente. Y con la intensidad que trabajan. Hoy puede ser Uchi, mañana puede ser Juan, Pedro, Luis. Pero lo que motivó mi comentario, Edith, al margen de lo de Uchi, es el enorme proceso de deterioro de la calidad no solo de gente instalada en los medios de comunicación, sino que ese proceso de degradación del debate político en la República Dominicana se ha ido instalando en las redes sociales. Se hace con bastante efectividad, no es gratis, se paga. Y por vía de consecuencia yo pienso que la gente tiene que saber quién lo hace. Lo hace un partido, la persona es de origen mexicano, a su vez trabajó con un equipo de mucha importancia, de un consultor político muy reputado de origen venezolano que está instalado en Miami y que se le conoce a él por sus destrezas en el arte de dañar reputacionalmente a políticos, periodistas y empresarios. Eso sería, bueno, hace, antes, cuando no existían las redes sociales, y encontrar, por ejemplo, la época de Peña Gómez, se hablaba de campaña sucia. Sería el homólogo de... Ellos le llaman campaña negativa, pero son sucias. Le llaman campaña negativa, ellos mismos le llaman campaña negativa. Pero son sucias. La intención es que como la efectividad del mensaje depende del mensajero, ellos están tratando de debilitar a gente que tiene algún nivel de credibilidad, o muchísimo nivel de credibilidad, que es el caso de Uchilora, en los medios de comunicación, en la intención de dañarlos. ¿Cuál es la especialidad? Dices que hay una persona, o sea, me parece que tienes bastante claro. Sí, sí, de origen mexicano, estuvo la semana pasada en la República Dominicana. ¿Viene siempre, o sea...? Está llegando al país quincenalmente. Quincenalmente viene al país. Y está contratado, o sea, le pagan dinero. Sí, 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 le pagan dinero. Un exfuncionario del gobierno. Un exfuncionario. Creo que en esa conversación que estabas en Santo Domingo, hablabas de un exministro. Que lo financia. Que lo financia. Sí. Un exministro. Y supongo que lo tienes identificado a todos. Claro, claro, perfectamente. Además, no guardan las formas, porque las reuniones que hacen es en los sitios públicos. Ah, sí. Ojo, yo no estoy usando inteligencia del Estado ni nada que se parezca. Eso. ¿Cómo te enteraste? Eso tiene que ver con un asunto de pura coincidencia. Sí. Yo fui invitado a un foro de comunicación política fuera de la República Dominicana. Lo hice en Monterrey y después lo hice en Cali. El próximo que tenemos es en Buenos Aires. Y la persona que dio galas de ser eficiente en materia de daño reputacional participó con posterioridad a mí. No me digas, o sea, ¿tú conociste a esa persona en un foro? En un foro. En un foro, en México. Tanto en Monterrey como en Cali. Y en dos lugares, ¿qué tiempo hace de eso, Guido? Hace dos meses. Dos meses. Tres meses. Entonces, esa persona se para... Ojo, esa persona tiene como oficio, en términos de sus destrezas comunicacionales, porque es un profesional de la consulta política, hacer ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué explicó ahí en ese encuentro? A sus destrezas para eso. Su capacidad de dañar reputacionalmente. Y así mismo lo decía, ¿dañar reputacionalmente? Sí, sí. ¿No tiene un optimismo? Son técnicas de campaña electoral. Ese es el concepto. Ah, ya. Pero el objetivo es daño reputacional. Pero supongo que se promueve como un técnico profesional, ¿no? Sí, sí. Él, aunque reside en México, ahora mismo está muy viniendo a República Dominicana y a Colombia. En ese momento que le conociste hace dos meses, ¿tú sabías que tenía vínculo como tres meses? ¿Tuviste algún acercamiento a él? ¿Se te acercó? ¿Hablaron? Que hay que hay, sí, sí. Sí, ¿y qué te manifestó que había venido aquí? Es que conoce bien la República Dominicana. Que la conoce bien. ¿Y sabías que tenía algún tipo de vínculo laboral aquí o alguna... que pasaba tiempo acá? No, sabía que había venido al país, pero ratifiqué su condición de vínculo laboral recientemente. Pero no porque te lo dijera... No, no, no. Obtuve la información por otra vía. Por otra vía. ¡Wow! Esto es muy serio. Lo que hemos visto, entonces, podemos ver. ¿A cada rato...? Mira, la semana pasada coincidimos en un lugar. Ajá. Sí, yo fui a buscar una situación y él estaba. Vaya, vaya. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás aquí? No, trabajando. Y estaba junto a un periodista dominicano. Junto a un periodista dominicano. O sea, que ella está periodista en eso también. Bueno, no sé si el periodista está en eso, pero estábamos sentados juntos. Junto, con un periodista. Guido, eh... En un sitio, un restaurante de la Avenida Riquillo. Sí. ¿Cómo tú notas, si es que has notado, que ese trabajo se ha hecho efectivo realmente? Mira, yo tengo mis críticas con eso, ¿eh? Porque lo articularon en el pasado proceso electoral y no tuvo efectos. Ya. Sin embargo, por aquel concepto gebeliano de calumnia, calumnia, que algo queda, ellos tienen una enorme capacidad de conectarse en esos mecanismos de comunicación, que son las redes, y reproducen un sinnúmero de cosas. Entonces, por ejemplo, ese mexicano llegó al país para trabajar en el tema reputacional del fideicomiso. Lo trajeron para eso. O sea, para... llegó al país... Para activar el circuito en los medios de comunicación respecto a la inviabilidad del fideicomiso. Ah, porque son temas como diversos, entonces. Sí. Temas diversos. Sí. Y eso... Por ejemplo, él ha trabajado en el tema de dañar a la gestión de procuraduría. Ah, sí. Ha trabajado en el diseño de... Por aquello de cuestionar el concepto de justicia independiente, justicia independiente, justicia independiente. Ha trabajado, como te dije, en el tema del fideicomiso, impugnando las actuaciones del gobierno en esa dirección, y tiene ahora como target inmediato a Uchilora. O sea, Uchilora es un target para él. Ah, en este momento. En este momento. Mañana puede ser tú, mañana el otro, el otro, el otro. Ya, y eso se traduce en campañas en Twitter. Yo lo hice en negativas. En campañas negativas. Pero es daño reputacional. Sí, en Twitter, pero digo, ¿cómo...? Sí, sí, sí. A través de todas las redes. Básicamente de redes, no de medios formales. No, redes. Redes sociales. Yo supongo mucha gente estará interesada. Uchilora es un periodista... Ultra reconocido. Exacto. Muy conocido, de muchos años. Últimamente sí se ha notado que de cuando en vez le convierten en tendencia, de repente, sin tú entender bien por qué lo es. Sí, claro, claro. Sin que exista. Ahora, tú eres abogado y sé que de eso vives y sé que has... bueno, fuiste consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Legalmente, ¿qué implicaciones tiene eso en República Dominicana? De hecho, estabas dando una charla en este sentido. Sí, los delitos electrónicos evidentemente tienen su tipificación. Los ámbitos en este país de la materia de difamación son la ley 6132 y todos los conceptos que abarca la noción de delito electrónico. Hay mucha gente que ha sido condenada en el país por eso. Muchas personas. Lo que pasa es que usan cuentas fantasmas y de ahí distribuyen a través de sus mecanismos. Hay un altísimo porcentaje de personas que se constituyen en fuentes de crédito a través de la cuenta fantasma. ¿Eso significa que viven de eso? Viven de eso, pero perseguirlo es una tarea. Pero se puede identificar una cuenta. Entonces, si en República Dominicana hay unas cuentas que están diciendo... No, aquí hay muchísimas cuentas fantasmas. Bueno, todos los días están surgiendo muchas cuentas. Hay que decir que hay un crecimiento que uno se pregunta ¿para qué? Esa es parte del trabajo del señor. Del señor. ¿Y hasta qué punto es factible dañar reputacionalmente a alguien? No, yo he dicho que desde el punto de vista de lo estrictamente electoral no tuvimos resultados. Pero nunca olvides que mucha gente, en nombre de la distorsión, puede generar niveles de confusión. Y yo quiero decir esto. Una parte importante de las cosas que aparecen en las redes son las llamadas fake news. Hay toda una teoría sobre el concepto de fake news. Inclusive, en los Estados Unidos se debate mucho el rol, por ejemplo, de Donald Trump. De cómo la noción de fake news fue trabajando con bastante éxito desde el punto de vista electoral. Yo lo que estoy diciendo es que en la República Dominicana tenemos que estar alerta que hay técnicas muy del siglo XXI que tienden a deteriorar profundamente la imagen de las figuras públicas. Guido, como dices que hay una persona que es un experto internacional, con el cual incluso te conoces, lo has visto presentando, dices que le paga un exministro. ¿Qué se puede hacer con eso? O sea, en términos reales, por ejemplo, ¿esta es una cosa que puede ser objeto, piensas, de un tipo de investigación? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de lo estrictamente legal, si hay una difamación en el marco de su actuación, sí se puede proceder. En otro orden, yo me imagino que tanto los partidos políticos, pero fundamentalmente yo hablo de la visión del Estado. Los partidos políticos juegan su rol en los procesos. Estoy diciendo que desde el punto de vista del Estado, el Estado tiene mecanismos institucionales para tener toda la información a mano. Yo no he hablado con nadie del gobierno respecto a ese tema. ¿No has hablado con nadie del gobierno? Porque no me incumbe, pero sí, debo decirlo como un... Hablé con Uchi. ¿Hablaste con Uchi? Le dije, mira Uchi, está pasando esto, 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 y las personas fulanas de tal perencejo de tal hace esto, 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 y está contratada por perencejito y se hospeda aquí en un tal hotel y tal cosa. ¿Hablaste, dijiste de periodista, una joven que maneja cuentas falsas? ¿Son dominicanos? Sí, sí, dominicanos. ¿Dominicanos? Y esos nombres también los tienes. Sí, sí, sí. Y se lo ofertaste, se lo diste. ¿Y cuál fue tu impresión? No, que eso es parte del proceso de deterioro de la vida pública dominicana. Yo sé cuán importantes han sido las redes para esquivar los controles informativos formales, porque es innegable que los medios de comunicación formales, básicamente prensa escrita, ejercían mucho control en el tipo de información en el país. Y las redes lo que han contribuido es un proceso de democratización del acceso a la información. Si la información de fake news o noticias falsas ha ido de una forma u otra transformando la noción de credibilidad de lo que aparece en las redes. Si yo mañana tengo una estructura de fake news y tengo una red, aquí en República Dominicana y feble salió de nuevo en el parque de independencia. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Y se ha podido demostrar eso. Sin embargo, en el trayecto confunde. Sí, puedo confundir y puede también que... Hay muchos tipos de noticias falsas que muchas veces se acogen porque tienen ideas que agradan. Puede ser incluso de hasta de un premio que alguien se va a sacar. También a veces la falta de contexto de la noticia. Yo, por ejemplo, veía una información, mucha gente indignada, porque unos policías están tirando gomas viejas a un río. Entonces tú ves los policías que uno le pasa al otro y tira, y tira, y tira. Pero tú nunca ves el río. Entonces dicen que es un río, pero tú no ves el río. Entonces todo el mundo dice, sus policías estaban tirando gomas a un río. Oye, pero no pudieron hacer una imagen. No viste el río. Pero te quedas con la impresión de que los policías efectivamente estaban tirándole gomas al río. Se lo digo a la gente porque es una imagen que anda por ahí. No es que esté ni a favor ni en contra. Pero es en el sentido de que esa mirada puede darte una idea de certeza que en realidad no existe. Yo he dicho en términos reales que es la noción gebeliana instalada en las redes sociales y que hay una enorme capacidad de impulsar esos criterios que aparecen porque hay intereses de carácter político, ojo, de ambos lados. Si hay una difamación. Que se instalan y provocan este tipo de reacciones. En el caso específico de Uchi Lora es evidente. Es que está ahí. Tú lo observas, tú te das cuenta. Bueno, lo cierto es que cuando en vez se vuelve tendencia sin que lo mencione en cuentas poderosas. Porque para que la gente entienda que es una tendencia en redes sociales, es mucha gente hablando de un mismo tema. A veces hay tendencias que no necesariamente se está hablando mucho en el país, pero fuera del país se están mencionando un nombre. Por ejemplo, tu nombre es muy particular, Guido. No hay muchos Guidos. Por lo menos aquí. Por lo menos aquí. Entonces, si uno ve Guido, Guido Gómez Mazara, ponte que pasó algo con un actor que se llama Guido, y entonces de repente alguien te menciona dos veces y ya también es tendencia aquí. Claro. No necesariamente por ti te va a salir todo lo del actor. El nombre Uchi es un nombre muy suyo. No es común. Que es un apodo, ¿eh? Sí, el apodo, sí, exacto. Es un apodo. Pero tú dices, ese apodo, porque todo el mundo le conoce así, no lo encuentras. No, no. Entiendes. Entonces, de repente lo ves que es tendencia. Cuando entras, muchas cuentas de 20 seguidores, 30 seguidores, 2,000 seguidores. Pero también hay cuentas reales. Sí, claro. Hay cuentas reales. Esas están más orientadas políticamente. Porque si tú le das seguimiento, te darás cuenta en qué dirección opinan políticamente. Podría ser una suma de muchas cosas. Es la combinación de ambos elementos. O sea, un interés político que contrata a la persona, la persona lo trae aquí, lo instala en el carril de los bots, pero hay gente con interés político que opinan al respecto. Y a esta altura del juego, ¿para qué sirve hacer tendencia con bots o con cuentas falsas? Por ejemplo, se usó en la campaña electoral y de repente tú veías una etiqueta. Yo de verdad que estoy mirando etiquetas también como irrespetuosas a veces también de gente que puede ser de cualquier partido, porque he visto que afectan por igual a Margarita Cede. A uno u otro. Sí, sí. A Farideh que cada rato la... Sí, sí. Pero a Farideh le dan muy duro. ¿Farideh es parte de ese target también? Sí. ¿Pero es ese mismo? Pero Farideh tiene, bueno, agentes locales, como diría yo. Ajá. Sí, le dan muy duro. Agentes locales. En el caso de Uchi y Lora, entonces, tú estás plenamente seguro y documentado. No, que lo vi. No, que plenamente veo lo que lo vi. O sea, que es un hecho. Sí, sí. Que es una campaña pagada. Sí. Difícil porque eso, se supone que eso podría ser otro proyecto de algún tipo de investigación. Claro. Si te llama alguien del Ministerio Público, ¿tú estarías dispuesto a darle los datos? Pero, pero, pero bueno acá. Me dice que pero, pero feble. Claro. Claro, ¿no? He seguido. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez. Continúo hablando contigo un poco también de todo lo que significa las redes sociales y de cómo lo usan los políticos porque a veces yo me pregunto hasta qué punto sirven ese tipo de cosas. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.